Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. Aquel día, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan los días y las noches, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Esta comparación que hoy Jesús hace con el reino de los cielos nos debe llenar de mucha esperanza, y a la vez de una cierta tranquilidad. Y es que, por más esfuerzos que podamos realizar, al final es Él quien hará la obra. Nosotros tenemos la encomienda de preparar el terreno y sembrar la semilla. Pero a partir de ahí, tenemos que dejar que sea Él que haga que esa semilla germine, crezca y dé frutos. Y tengo claro que muchas veces nos llenaremos de frustraciones al no ver los resultados que esperamos en el tiempo que queremos. Por ejemplo, nosotros nos esforzamos cada día en hacerte llegar la palabra de Dios. Pero está en ti la responsabilidad de preparar tu terreno para que esta palabra germine en ti y puedas dar frutos abundantes. Y si en cada uno el reino de Dios va germinando, entonces el mundo se irá transformando. Y lo que antes se veía muy pequeño e insignificante, así como la semilla de mostaza, luego se convertirá en una realidad en la que todos desearán estar, pero que no todos podrán disfrutar. Por eso debemos estar desde ahora abonando nuestro terreno con la palabra de Dios para que esta semilla eche raíces profundas. Y cuando crezca, ninguna tempestad nos la arrebate de nuestros corazones. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.